Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy voy a estarles platicando sobre tratamientos para atender ese dolor de muelas. Cuántas de las veces pues usted ha experimentado pues un dolor y que bueno, pues no pude quitarlo con nada del mundo por la infección que ya se tiene. Pues vamos a ver plantas que ya tenemos en nuestro hogar para que podamos tratar esa infección, el dolor y sobre todo para la prevención de la caries y para que todo esto pues se tenga ya un tratamiento. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues vamos a ver que el dolor de muelas se puede presentar por varios padecimientos y bueno, pues la principal que es por infecciones y también por estas bacterias que ya están causando pues la caries. Es un dolor que se presenta comúnmente en todas las personas, puede ser en los niños, en los adultos y solo basta con que ya se invada de bacterias y bueno, que se va produciendo esta caries para que se pueda dañar el esmalte y pueda tenerse ese tipo de dolor ya en las muelas. Otra de las causas también es cuando baja el sistema inmunológico, cuando usted no se alimenta como debe de ser. En las personas que tienen anemia, pues esta falta de nutrientes, de minerales sobre todo, pues hace que también se vea afectado pues los dientes, el esmalte también ante ello. Entonces tenemos que utilizar también hay tratamientos de minerales, de vitaminas para que, bueno, pues no se esté desgastando los dientes propiamente para que se tenga pues esos minerales, esas vitaminas y asimismo, bueno, pues no se tenga alguna afectación en los dientes. Otra de las causas también en las personas que son muy nerviosas, que bueno, pues no se tratan como debe de ser o que en la noche aún estando durmiendo, pues aprietan bastante los dientes y bueno, al día siguiente pues experimenta pues ese dolor que ya se tiene pues en las mandíbula. Esto pues con el constante rechinamiento también de los dientes hace que se vaya desgastando el esmalte y bueno, pues que cause también este dolor que va llegando hasta el nervio de los dientes. Entonces para eso también habrá que tratar a las personas que tengan este tipo de síntomas, que es el bruxismo, cuando siempre se tiene apretado los dientes, se están rechinando, sobre todo cuando usted duerme. Entonces ahí habrá que utilizar una serie de plantas también para ir bajando pues ese cansancio a lo mejor o también pues tratar ese tipo de padecimientos. Otra de las cuales se pueda tener ahí una infección ya crónica, que se pueda llenar de pus la encía por alguna infección que se tenga. Entonces habrá que tratar también ese tipo de infecciones que se tenga ya en los dientes, en las encías, como cuando se tiene una gingivitis. Hay veces que bueno, pues no ponemos mucho cuidado en esto, que en el momento de que se pillan los dientes, hay veces que dicen que a lo mejor pues no, se se pillaron mal y que por eso sangró. Entonces, en el momento de que usted se sepille los dientes no tiene por qué estar sangrando. Entonces debe ser también un correcto cepillado de dientes para que no pueda ocasionar ese tipo de dolores también, inclusive también de síntomas. O también va a pasar cuando, bueno, se tiene ahí pues una falta de vitamina C, ¿verdad? El escorbuto. Para eso pues tenemos que suplementar también con plantas, también con suplementos para que, bueno, pues ayude a atender pues ese tipo de infecciones que ya se deba tener y así mismo también pues elevar el sistema inmunológico y así mismo también tratar ese tipo de padecimientos. Bueno, pues vamos a hablar entonces de tratamientos que vamos a utilizar para todo ese tipo de dolencias, sobre todo que actúe de inmediato porque, bueno, pues debemos de tenerlo ya ahí en el botiquín, alguna maceración, por ejemplo, algún aceite, alguna alcoholatura para que podamos tratar de inmediato ese tipo de dolor que no se soporta con nada. Entonces, pues vamos a hacer una maceración que podemos utilizar ya en el momento de que se tenga ese episodio. Entonces, pues vamos a utilizar vinagre de kombucha, utilizamos también salguero, vamos a ocupar clavo y también vamos a poner pues toronjiles, esto va a ayudar también para ir quitando el dolor. Entonces vamos a ocupar esos tres, esas tres plantas para que lo pongamos a macerar en el vinagre de kombucha. Entonces, del clavo vamos a ocupar aproximadamente unos 10 gramos, de salguero 20 gramos y de toronjiles otros 20 gramos. Todo esto lo mezclamos, que esté en polvo por supuesto, lo vamos a poner a macerar en el vinagre de kombucha. Vamos a dejar que se macere ahí unos 25 días. Es muy importante que esté en un frasco color ámbar para que, bueno, pues no se vaya a dañar esa maceración y pueda actuar de inmediato en el momento que debamos de ocuparlo. Bueno, entonces una vez que ya hayan transcurrido los 25 días, ya posteriormente ya lo podemos ocupar. Solo va a mojar un poco de algodón y lo vamos a aplicar en el diente que ya se tenga el dolor. O de otra forma también solo agarrar una cucharada sopera de esa maceración, ponerlo en un vaso de agua, bueno, un poquito de agua que vamos a ocupar y con eso vamos a hacer también un enjuague bucal. Con esto va a ver cómo se le va a ir quitando el dolor poco a poco. Vamos a tratar la caries. Vamos a prevenir a que se pueda tener también otro episodio de ese tipo de dolor, ¿verdad? En el momento en que usted pueda consumir a lo mejor algún alimento, cuando consuma alimentos fríos o calientes, pues que no tenga esa hipersensibilidad. Y esto es lo que va a ayudar entonces para su tratamiento. Entonces ya vamos a ocuparlo también vaya como tratamiento y también para quitar el dolor en el momento. También otro de las plantas vaya que se ha ocupado ya desde hace bastante tiempo, es la raíz de chilcuague o también llamada raíz oro. Esa raíz, bueno, pues vamos a ocupar nada más lo del tamaño de un palillo. Lo vamos a masticar, pero con mucho cuidado también. Y va a ver cómo va a empezar a salivar, va a empezar a sentir que la lengua se va adormeciendo. Vaya, pues este es el síntoma principal que se va a tener. Pero pues vamos a empezar a actuar ya sobre el diente, sobre también la muela. Vamos a quitar el dolor para que, bueno, al mismo tiempo ya no se esté presentando ese tipo de dolencias. Y bueno, pues ahí lo puede también tener en su hogar para que ayudemos a quitar ese tipo de infecciones que ya se tiene en esa área. Entonces la raíz oro para que también puedan masticarlo y bueno, pues ya tenerlo en el botiquín. Bueno, amigos, pues vamos a un corte y en un momento regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número mil dieciséis, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche. Domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Visitas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve. Asesoría herbolaria, personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bueno, amigos, entonces también cómo vamos a ayudar a la prevención de la caries. Por ejemplo, alguna infección que se pueda tener ya en el área bucal. Bueno, pues vamos a poder tratarlo ya con plantas. Podemos utilizar también salguero ya como prevención. Es una de las plantas que va a actuar como antiinflamatorio, antibacterial y también antifúngico. Entonces, para toda esa área de la boca, hacemos un cocimiento fuerte para que posteriormente podemos enjuagar toda esa área. Y con esto, pues ayudándonos también para las personas que lleguen a tener ese tipo de infecciones. Sobre todo, pues habrá que prevenir, ¿verdad? También después de que ya haya consumido algún alimento, siempre habrá que lavar los dientes. No dejar que pase bastante tiempo porque, bueno, pues esto da lugar a que se tenga caries, a que se tenga también alguna infección, que haya esa proliferación de bacterias. Y, bueno, pues acaban dañando ya, pues, los dientes, las muelas. Y, bueno, pues este tipo de dolor que, bueno, pues se tiene ya muy fuerte. Entonces, vamos a ayudar a que se prevenga con ese tipo de enjuagues bucales. Y que se tenga, pues, esa asepsia necesaria sobre esa área. Y, pues, ayudemos a quitar también ese tipo de infecciones. Si el problema también es de bruxismo, bueno, pues atender con plantas relajantes. En la noche habrá que tomar una infusión para que se puedan relajar. Y, bueno, pues no tengan que estar apretando los dientes. Y para que no tengan que estarlos rechinando también. O la otra forma también, si se tiene anemia, que no se alimentan como debe de ser. Pues vamos a ocupar ya esos suplementos para que ayudemos también a combatir la anemia. Una de ellas que es la levadura de cerveza, que es muy completa. Lo pueden utilizar ya en suplementos para tomarlo por dos meses. Pueden tomar dos cápsulas antes de cada alimento, tres veces al día. Lo pueden utilizar los niños, los adultos, de igual manera. Para que ayudemos a atender ese tipo de padecimientos. Para que ayudemos a evitar la anemia y tratarla, por supuesto, con la levadura de cerveza. Bueno, amigos, recuerden que estamos en la línea de ayuda herbolaria. Si ustedes desean hablar con algún asesor o también para que tengan ahí su fórmula herbolaria. Se le envía hasta las puertas de su hogar. Bueno, pues pueden marcar ahí la línea de ayuda herbolaria. Que es el 0155, la clavelada. El teléfono 5764-5950. De la extensión 102 a la 105. Para que, bueno, pues ahí puedan ustedes obtener su fórmula. Ahí en la línea de ayuda herbolaria. Bueno, amigos, recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Estamos como NutriBellaBellezaTotal. Por vía Twitter estamos como arroba NutriBellaBella. Con el hashtag BellezaTotalNutricionPerfecta. Para que, bueno, pues ahí pueda también acompañarnos. Y bueno, también en nuestros videos de YouTube para que se suscriba. Y bueno, pues sigamos aprendiendo juntos sobre la herbolaria. Bueno, muchas gracias que me hayan acompañado. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. NutriBellaBellezaTotalNutricionPerfecta. ¡Suscríbete al canal!